Hola a todos amigos, bienvenido a una serie de vídeos que van a hacer daño a mucha gente, sobre todo a los que por desgracia seguían a Verstappen pensando que tenía las mismas armas que Sergio Pérez. Si había alguna duda, que para mí no la había, porque llevaba un año y medio denunciando que a través de centralita electrónica y reparto de frenada estaban pasando cosas raras en el vehículo de Sergio Pérez. Ahora que sabemos que se ha prohibido la frenada simétrica y que ésta lo que hacía era que distribuía la presión de frenado de manera desigual entre el lado derecho e izquierdo con una especie de divisor y hacía que el monoplaza girara más lentamente. Por lo tanto, giraba mejor durante el frenado en las curvas lentas. De esta manera el sistema de frenado asimétrico ayudaría a prevenir el subviraje. Quedaos con esta palabra, esto es Australia, os vais a echar las manos a la cabeza y alargar la vida de los neumáticos para tenerlo bajo menor presión. Exacto, cero degradación, que era la que ha tenido Verstappen hasta después del verano, cero subviraje, que es el que ha tenido Verstappen hasta después del verano. Sin embargo, el calvario, el infierno de no tener esa frenada asimétrica comenzó a padecerlo. En los Libres 3 y Quali de Australia 2023, Sergio Checo Pérez, como los datos de manera implacable, así como los vídeos demuestran al 99,999999 por 100. Y este es el primero de muchos vídeos que van a demostrar todos los grandes premios donde Sergio Pérez no ha tenido las mismas armas que Max Verstappen. Lo vamos a ver como os gusta, de manera razonada, con datos, con lógica, con vídeos. Bienvenidos a la fórmula, de David Perojil. Lo primero de todo, amigos míos, como siempre, es un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. Como de bien nacido, he ser agradecido. Quiero mandar un fuerte abrazo a algunos de los más de 161.000 suscriptores que somos. Un gran saludo al amigo Guillermo Jaime. Muchas gracias por tu colaboración, amigo, constante y apoyando los vídeos de tu canal. Y un gran saludo a Atanasio Magana. Hola, David. Muy bien dicho. Gracias por tu información. Saludos, porfa. Si puedes, mándale un saludo a mis hijos, a mi princesa hermosa Andreina y mi hijo Jesús. Porfa, saludos desde Connecticut. Un fuerte abrazo a Atanasio Magana y, por supuesto, muy especial a sus hijos, a su princesita hermosa Andreina y a su hijo Jesús. Un besazo para todos. Y ahora sí, vamos al lío. Empezamos por los libres dos del gran premio de Australia del año pasado, donde el vehículo de Sergio Pérez todavía estaba en perfectas condiciones, todo bien calibrado, como había sido desde inicio de temporada. Recuerdo que no tuvo ningún problema en los dos primeros grandes premios en ninguna de las sesiones. Gran ritmo, gran nivel. Tanto es así que recordemos de dónde veníamos a estos libres de Australia. Veníamos de un Verstappen a un solo punto de Checo Pérez en Arabia Saudita, que dijo en ese momento yo no he venido aquí a quedar segundo. Quiero recalcar que Verstappen, para que Sergio Pérez no corriera el peligro de que le quitara ese punto de vuelta rápida y quedara un punto por encima de Verstappen, Sergio Pérez, después de muchísimo tiempo, por primera vez perdía el liderazgo Verstappen, decidió engañar al equipo y a su compañero de equipo y a Sergio Pérez para que Sergio se pensara que no tenía que tirar porque tampoco iba a tirar Verstappen. Una vez sabiamente engañado Checo, tiró a muerte y le robó el punto de la vuelta rápida porque tenía miedo de luchar con él en pista. Esto es irrebatible e irrefutable. ¿Cuál fue la contestación de Red Bull ante tal descaro y tal falta de ética y valores de no luchar contra tu compañero y engañarle porque no te quieres arriesgar a que te superen el Mundial por un punto? La respuesta fue, es verdad, no lo tenía que hacer. Es que Max es así. Sí, correcto, como siempre. Tanto Marco como Horner a reírle las gracias al niño Sol. Y ahora ya, una vez metida esta introducción, que creo que es bastante importante, ¿vale? Checo en gran estado de forma, solo un punto por detrás de Verstappen, en un gran premio a Australia que se le da especialmente bien a Checo porque es semiurbano tirando para Urbano. Se le da genial y todo apuntaba a que en igualdad de condiciones podría ponerse primero del Mundial Sergio Pérez. Es cuando estalla la primera gran estafa, por supuesto, después muchos medios se hicieron eco, hablaron de mano negra y tuvo Red Bull que disimular durante un gran premio visto el gran revuelo mediático que se produjo. Vamos a ver exactamente lo que pasó. En los libros 2, como digo, como estáis viendo aquí, Checo tenía muy buenas sensaciones desde el inicio. Lo estáis viendo con Blando. En el segundo sector le estaba sacando ya medio segundo, cuatro décimas al primero. Todo perfecto, todo muy bien. Sacándole a su compañero de equipo, Verstappen, de primeras sensaciones, la distancia habitual. En dos sectores le llevaba ya cuatro décimas, teniendo en cuenta que Verstappen llevaba medio de cinco vueltas y Checo Pérez blandos de cinco vueltas, ¿vale? Es decir, muy buenas sensaciones, va en el delta que tiene que estar y está a un nivel perfecto, similar al de Verstappen, sin ningún problema en toda la sesión, no tiene subviraje como no lo ha tenido durante toda la temporada. Todo perfecto, todo correcto. Ahora, por desgracia, llegamos al siguiente día, amigos míos. Llegamos al siguiente día que nosotros, que libre estrés, de un día para otro, como estáis viendo debajo mía, mágicamente hay problemas en el vehículo de Checo. ¿Qué problemas hay? Los problemas que hay es que están necesitando más tiempo para configurarlo de lo estimado. Ya van nueve minutos, tanto es así, que la cámara, de hecho, está marcando a Checo Pérez, como estáis viendo, viendo las cosas raras que suceden en su garaje, que no puede salir. No es, por ejemplo, como en la última ocasión, donde fue un cambio de caja de cambio, sino que en este caso se desconoce totalmente qué estaba toqueteando el equipo de ingenieros en el vehículo de Checo. No dieron ninguna explicación. No sabemos qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos es que salió 20 minutos más tarde de lo habitual, ¿vale? Llevaba 21 minutos la sesión cuando, como vamos a ver, ahí está Checo, que todavía, obviamente, no solía lo que iba a pasar. Como vamos a ver, aquí lo tenéis. En estos momentos, si veis abajo, Checo está saliendo, ¿vale? Está saliendo cuando quedan 39 minutos de la práctica. Como veis, estamos utilizando las televentrías de la época de manera puntual, solo como dato informativo de apoyo a este programa especial de información. No para que visionéis nada ni nada por el estilo. Esto quiero que quede muy clarito. Una vez dicho esto, nos vamos a la primera vuelta con blandos en libre estrés cuando sale, como estáis viendo, 21 minutos más tarde. Recordemos que ayer el vehículo de Checo, como durante toda la temporada, ha ido como una seda. Al Bricias, llegan las sorpresas en plena lucha por el Mundial, estando un punto por debajo Sergio Pérez, en un circuito que se le da magnífico. Y no llegan en quali, las sorpresas llegan en libres tres. Esos libres que están para un ajuste fino antes de la quali. Y quiero resaltar esto porque ahora, de libres tres a quali, tenemos un gran sorpresón como vamos a ver. En estos momentos comienza Checo su primera vuelta. Quiero que veáis, está abajo Checo, ¿vale? Quiero que veáis el primer parcial de Checo, ¿vale? Con blando nuevo. Con blando nuevo tirando. Como estáis viendo en la imagen, está tirando a tope, como lo han dejado el vehículo, tras 21 minutos, ¿vale? Quiero que veáis como el tiempo de Checo es una décima y poquito más. Mejor que el tiempo de Sargen en el primer sector, ¿está claro? Y si nos vamos con el amigo Gasly, con blando Gasly, ya de siete vueltas, de siete vueltas, ¿eh? Checo con blando nuevo, el mismo tiempo que Gasly, que una alpin y Gasly con neumático de siete vueltas y Checo con neumático nueva. Primeras sensaciones, tirando, a ver cómo lo han dejado el vehículo. Más nefastas, imposible. Nos vamos al segundo parcial, ¿vale? Nos vamos aquí al segundo parcial de Checo, como estáis viendo, es esta, quedan 37.30 en la misma vuelta y vamos a ver si las sensaciones mejoran en el segundo parcial. Donde tenemos la sorpresa de que tiene peor segundo parcial, sin ningún problema Checo, cuidado, 17.9, aquí lo tenéis que no os miento, que Sargen, es decir, Sargen con blando de cinco vueltas, es decir, en segundo intento de blandos, ha hecho el segundo parcial una décima y media mejor que Sergio Pérez, con un RB19, que era imbatible. Hasta ese momento los dos. A partir de ahora ya no, ya solo uno. ¿Cómo se os queda el cuerpo con la primera sensación de lo que le han hecho? Obviamente, Checo se queja por radio, dice esto, qué leche seque, qué me habéis dejado, amigos, y se va obligado a volver a entrar en el garaje. Esto que os pongo antes, un segundo, que no quiero que se me olvide, lo voy a marcar, es que, no digo nada, la vuelta no la ha completado, no porque se encontró con un hash, por suerte, porque hubiera sido un tiempo tan paupérrimo que casi mejor que se encontrara con un hash que le molestó y no acabara esta vuelta, que es para salir llorando, como habéis visto. Ahora se vuelve a meter, como veis abajo, en el garaje, a falta de 28 minutos de sesión. En estos momentos le están tocando cosas, obviamente, Checo se queja, dice, pero esto, qué es, y empiezan a intentar cambiar. Obviamente, si aquí ya no tienes frenada simétrica, da igual lo que toques y lo que cambies, porque el problema es, como vamos a ver, y lo vamos a ver claramente, que tienes subviraje. Y daos cuenta que no es lo mismo que te acostumbres, de repente, a un vehículo que ha tenido desde el inicio de temporada frenada simétrica, a algo que desconocías y que de repente no tienes, y dices, esto es inmanejable, que es lo que le pasó, como vamos a ver, a Sergio Pérez. Dice, chico, ¿qué habéis hecho? Esto es inmanejable. Es que no se puede manejar el vehículo como me lo habéis dejado. Empieza la ristra de errores, ¿vale? Sin ningún error previo durante toda la temporada, de repente, Checo tiene más errores en unos libres que prácticamente en toda su carrera deportiva en libres. Una auténtica locura. Una estafa de vehículo que, obviamente, tiene un problema mayor. Ahora sabemos el problema, porque ahora sabemos a qué ayudaba la frenada simétrica. Y vamos a ver cómo, efectivamente, Checo está acostumbrado a un vehículo que giraba bien las curvas, por eso las toma, como siempre, con confianza, pero a este vehículo le han quitado algo que, mágicamente, ya no toma las curvas. El de Verstappen sí, pero el de Checo no. Claro, Checo, sorprendido, ve que es imposible que coja la mayoría de las curvas como él las solía coger. Hasta libres dos. Aquí se acabó la magia del vehículo de Sergio Pérez. Nos vamos ahora. Después del garaje, a el primer detalle de subviraje de Checo, ¿vale? Vamos a verlo ahora mismo. Fijaos. Aquí lo tenéis, ¿vale? Lo estáis viendo. Quiero que veáis cómo él gira normal, como siempre, toma la curva perfecta, pero de repente el coche no le ayuda a girar. No tiene esa frenada simétrica a la que está acostumbrado, desconociéndolo él, pensándose que es la maravilla de vehículo que tenía. Y como no la tiene, ¿qué pasa? Que el coche no gira, no gira, bloca ruedas, no gira, no cierra la curva. Exactamente lo que decía Montoya no hace mucho en los grandes premios que ha padecido esta carencia en 2024, que ha sido exactamente en seis grandes premios. Eso confirmado y lo iremos viendo. ¿Qué pasa? Que como decía Montoya, es que ves el on-board de los dos vehículos tomando la curva exactamente igual de bien y el de Verstappen. Gira perfectamente toda la curva, pero Checo parece que tiene un Aston Martin. Es que si no levanta, se la mete. Y es que la toma exactamente igual que Verstappen. El setup, el balance, está comprometido. No sé qué le pasará internamente. Esto no lo digo yo. Esto lo dice Montoya, ¿vale? Ahora ya por suerte no lo va a tener que decir, porque ahora los dos tienen el mismo problema. Problema desconocido para Verstappen hasta después de este verano, ¿vale? Ahora, esta es la primera de auténticas locuras. Nos vamos al siguiente punto, que es cuando vemos que Matt Verstappen va genial, como siempre, con tiempazos, el primero, todo va muy bien. Le saca tres décimas al segundo, que es el Aston Martin de Alonso, que el año pasado iba muy bien hasta que la FIA prohibió su alerón delantero, que fue más o menos a mediados de temporada, un poquito antes. Hasta ese momento iba como un rayo Aston Martin, pero la FIA estuvo bien truncar este bueno resultado a Aston Martin. Pero en estos momentos, Aston Martin, sin duda alguna, estaba como la segunda escudería. A pesar de ello, Verstappen, sin problema, le está sacando sus doce cimitas a Fernando Alonso, ¿vale? Y quiero que veáis lo que le pasa a Checo. En este caso, Checo pone ahora el gap, ¿vale? Para que veáis la diferencia. Cuando quedan nueve minutos, ¿vale? Ahora lo vais a ver, os vais a echar las manos a la cabeza. Y aquí tenemos a Checo Pérez, a la agradable cifra de un segundo y medio de Verstappen. Tras varios intentos, es imposible que cierre ninguna vuelta, a pesar de que incluso le molestó el Haas. Tampoco lo hubiera hecho mucho mejor, como habéis visto, los tiempos eran penosos, peor que Sargent, peor que Gasly con neumático fresco Checo. Una auténtica barbaridad la basura que tiene entre manos. De ser el mejor vehículo en libre dosis durante toda la temporada, desde que empezó, en todas las sesiones, a ser una basura radioactiva, el peor de los 20 vehículos. ¿Alguien me lo explica esto? Ahora que sabemos lo de la frenada asimétrica. ¿Alguien me lo explica esto sin que sea que le han quitado la frenada asimétrica a Sergio Pérez? Desde luego, si alguien me lo explica, solo puede ser dos personas. O el padre, perdón, uno de los dos padres de Max Verstappen, o alguien cuyas nociones de Fórmula 1 y de ingeniería son las mismas que las de un pingüino que obviamente no sabe hablar ni tiene raciocinio, es decir, 0,0. Es inexplicable si no es porque a Checo le han quitado la frenada asimétrica. Aquí comenzó la basura, aquí comenzó la mano negra, pero cuidado, que no hemos terminado. Sí, sí, ahora vemos al Sonrisas. Ahora vemos al que cuando se sale Quali, Sergio Pérez, en la primera curva, con los mismos errores que tiene aquí, exactamente como vamos a ver, le sale una sonrisa de oreja a oreja. Sí, es de Red Bull. Sí, está en el Pitbull de Red Bull. Correcto, lo vamos a ver, vale. No os preocupéis. Si aquí estaba esperando que se supiera exactamente lo que es, ahora ya lo sabemos. Yo sabía que tenía que ver con la centralita electrónica y con el sistema de frenado, con el reparto de frenado. Efectivamente, el tiempo me ha dado la razón. Ya sabemos que era la frenada asimétrica. Sabía que era eso. Y si os soy sincero, ni siquiera yo, con tanto dato y tanto estudio, pensaba que iba a estar tan bestialmente acertado. Porque es que la frenada asimétrica es exactamente, sin dar el nombre exacto ni saber exactamente lo que era, lo que yo decía que sucedía solo en uno de los dos Red Bull. Desde hace un año y medio, lo sabéis perfectamente los que seguís mi canal. Una vez dicho esto, nos vamos al primer sector de Checo. Como veis aquí quedan ocho minutos, ¿vale? Ahora va a hacer un nuevo intento. Obviamente con estos Checo no puede ir a la Quali. Necesita tener más datos. Siguiente intento de Checo. Vamos a ver lo que pasa. Como vemos, Checo empieza a tirar con todo lo que tiene. Vamos a ver si podemos mejorar un poco esta basurilla que me han dejado aquí. Y vamos a ver el primer sector de Checo, ¿vale? Para ver si ahora ya, que queda menos tiempo, hay mejores sensaciones. Veamos. A ver, vale. Está a tres décimas, como estamos viendo, del primero, que por supuesto es su compañero Verstappen. En el primer sector, en el primer sector, ¿vale? Quiero que veáis a Joe Russell, que está segundo, ¿vale? Joe Russell con blando de diez vueltas en el último intento, es decir, cuarto intento de blandos, 26-985 primer sector. Al loro. Sergio Pérez, primer intento con neumático nuevo blando, 27-233. Cuatro, sí, tres décimas por debajo de Russell en el primer sector. Russell con blando de diez vueltas, cuarto intento o quinto intento de blando. Checo con blando de una vuelta nueva. ¿Qué? ¿Qué os parece? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Por supuesto. Pasan más cosas, por supuesto. Checo, siguiente intento. De nuevo subviraje y no acaba vuelta. En otro intento para entender qué leches está pasando. Aquí lo tenemos, ¿vale? Vamos a ver lo que le pasa a Checo. Vale, aquí lo veis. Fijaos como de nuevo es el mismo problema. Exactamente el problema que no ha tenido jamás ninguno de los dos RB19. De repente lo tiene Checo. Como veis, lo voy a dar un poco más para atrás para que veáis que ya está frenando desde antes, porque el vehículo no toma, no gira, no cierra. Lo que siempre ha tenido Checo ya no lo tiene. Ya no hay frenada simétrica, que no cierra la curva, que tiene subviraje. Es decir, sobreviraje sería que cierras de más la curva, que es relativamente malo. Subviraje es mil veces peor, porque no cierras la curva y te sales, que es lo que le está pasando a Checo. Y es el problema más grande que sucede si pasas de tener frenada simétrica a no tenerla. Todo esto es en la misma sesión de libres, ¿eh? Ahora vamos a ver la repetición desde el onboard de Checo, si no me equivoco. Quiero que veáis cómo exactamente el problema es el que indico. No le gira el vehículo y ahora de hecho vais a ver la radio de Checo, que ni se lo cree, que dice lo siguiente No puedo creer esta sesión. Es decir, esto no me ha pasado en la vida. De repente un vehículo que no gira en ninguna curva, que no le da las sensaciones que ha tenido durante toda la temporada. Creo que está bastante claro el tema, ¿no? Pues ahora nos vamos a una última salida, porque aquí no acaba el espectáculo. Otra salida para que veáis que es el mismo problema durante toda la sesión, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Se vuelve a salir, como veis, fijaos. De nuevo se vuelve a salir y creo que ahora lo vamos a ver para que veáis exactamente lo que le pasa al bueno de Checo, ¿vale? Aquí lo mismo exactamente. El coche, como veis, lo mete como siempre en las curvas, toma la curva perfecta, pero el coche no gira. Tiene ese subviraje del que adolece tras perder esa magia llamada frenada asimétrica. No gira, no gira. Una pena. ¿Habéis visto lo que le pasa, no? Vale. Está claro el tema, ¿no? Lo que le ha pasado en libre estrés. Pues dice Checo, Checo de hecho lo dice en radio. Dice, chicos, no me gira en la curva tal, no me gira en la curva cual, subviraje aquí, subviraje acá, no sé qué le pasa al coche. Este coche parece otro, ¿vale? Lo dice por radio. Nos vamos a la Che, ¿vale? Llega la Quali y la pregunta es, han tenido bastantes datos los ingenieros de Sergio Pérez para corregir este problema mínimo, viendo que es el peor de los 20 vehículos, que está en lucha el Mundial, que Checo está a un punto de Verstappen. Han tenido tiempo en las horas que pasan de libre estrés a Quali, de mínimo revertir todo lo que han hecho a la situación de Libres 2, para que al menos pueda quedar en Q3 y entre los 10 primeros, porque saben que como estaba el coche en Libres 3, está muerto, que no va a pasar ni de Q1. Vamos a salir de dudas. Esto es Q1, ¿vale? Comienza Verstappen y de repente vamos a ver lo que pasa. Checo comienza. Primera curva, donde necesita el giro Checo, yendo a tope en Q1, ¡oh! Al Bricias. Exactamente lo mismo que le ha pasado durante toda la Q3 en la primera curva. No cuela, es Sergio Pérez. Es un gran piloto. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha olvidado de conducir Checo? Avisó en todos los libres, ha dicho que era otro coche. Sigue siendo otro coche. Y ahora vamos a llegar a una conclusión muy importante de lo que le cambiaron a este coche para carrera. Porque como veis, no tiene ningún gran destrozo, no tiene ningún problema, no tiene piezas rotas, no tiene nada roto. Y el mismo Germán Marco dijo que Checo se había olvidado de conducir, que iba muy nervioso y blocó los frenos. Y Horner dijo, hombre, como mucho será algo de frenos, habrá que investigar. Era de frenos, ahora sí sabemos que era de frenos, claro que era de frenos. Pero de la frenada simétrica, no de los frenos de Checo, claro. Y ahora os voy a explicar lo que cambió Red Bull de cara a la carrera, donde recuerdo que sí volvió a ser el RB19 de inicio de campeonato. Y en un circuito de los más difíciles de adelantar de todo el mundial, se metió una mega remontada Checo alucinante, si no me equivoco, de salir del pinlane a la quinta posición. Es verdad que ayudó un poco, que la carrera fue muy accidentada, pero mínimo hasta la séptima habría llegado. Lo cual en Australia es un locurón si no tienes un vehículo que sea el mejor. Obviamente. Con lo cual quiero decir que todos los problemas que tuvo, mágicamente desaparecieron para carrera. Y ahora os voy a explicar el por qué desaparecieron para carrera. Mágicamente, ¿vale? Mirad. Ahora vamos a ver exactamente si lo que le pasa es lo mismo. Igual es que estaba mirando una golondrina a Checo. No que no le girara el coche. Esto es un momento, ¿vale? Esto que vais a ver aquí abajo mía, es un elemento del pitwall de Red Bull, que ante la situación de Checo, lo que le da es una profunda felicidad. No, no una risa nerviosa, como vais a ver. No, no. Una profunda felicidad. Miradlo. El que sale ahora, ¿vale? Mirad la sonrisilla del último. No este primero, no, no. El último. Miradlo ahora. Mirad, mirad. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Mirad, mirad. ¿Lo veis? ¡Ay, qué alegría! Bye, bye, Checo. Ya no hay mundial, muchachos. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Vamos a verlo repetido, ¿no? A ver si es el mismo problema o es otra cosa o es que se le ha cruzado una ardilla o algo. A ver, vamos a verlo. Aquí lo tenemos. Este es Checo, ¿vale? En la primera, importante, en Q1. ¿Os acordáis de los problemas de libre estrés que no ha tenido en toda la temporada ni en ninguna sesión de toda la temporada? Vale, aquí lo tenéis. No gira el coche, amigos. No hay frenada asimétrica. No hay magia. El Max Potter de Red Bull se larga. No hay magia. No hay magia. Quiero que veáis que no ha habido ningún choque ni golpe. El coche está perfecto. Esto es muy importante para lo que le van a cambiar para carrera, ¿vale? Aquí es donde empezó la basura. Esto no se había hecho nunca. ¿Os acordáis de lo que decía? Romper todas las líneas rojas que ninguna escudería se ha atrevido de manera tan descarada a romper. ¿Os acordáis de todos los palmeros riendole la gracia a Red Bull y diciendo que es que Checo se había olvidado de conducir de repente? No gira el coche. No gira. ¿Qué no gira? Claro, Checo ha estado acostumbrado a que gire hasta ahora. O sea, si de repente, en el mismo día, en un día a otro, pasas de un vehículo que es el mejor a un vehículo que es una basura, que no toma ninguna curva, es complicado aprender a manejar un RB19 como si fuera un coche menor. Digamos, una especie de hash, que es lo que le dejaron. Y claro. Y aquí vienen los problemas. Lo habéis visto. No hay ningún choque, ningún problema, nada mayor, ¿vale? Y ahora llega la carrera, ¿vale? Llega la carrera donde, de manera mágica, como este es el garaje, que bueno, no digo nada y lo digo todo. Y en la carrera, como digo, una auténtica remontada, ¿vale, amigos míos? Hasta la quinta posición, una locura en Australia si no tienes el mejor coche, que lo volvió a tener. ¿Qué cambió Red Bull en el coche de Sergio Pérez? Un coche que no tenía ningún problema de cara a carrera cuando Marco dijo que no había ningún problema en el coche, que el problema era de Checo. Pues no le cambias nada y sales el último. No, no. Pues se lo cambias todo. Pero todo no. Lo más importante es una cosa que le cambian. O lo estáis imaginando, ¿verdad? Claro que lo estáis imaginando, porque yo lo dije en su momento. Le cambian motor. Le cambian ruedas. Le cambian frenos. Vale, está ahí todo correcto. Pero ahora viene la madre del cordero. Tercer gran premio de Red Bull. ¿Y sabéis lo que le cambian? La centralita electrónica. ¿Qué miedo? No tendría Red Bull. A que pudiera haber una inspección de la FIA, de lo descarado que fue. Que dijeron, mira, cambia la centralita electrónica. Y que quede todo como tiene que quedar. Y déjalo todo correcto para la carrera, porque están hablando ya de mano negra. Y nos hemos pasado tres pueblos y medio. Claro, estaba en juego que Checo se pusiera líder del Mundial. ¿Os imagináis? Con Helmut Marko, líder de la escudería. Con su masito de chocolate, la que se puede liar. Si Sergio se pone primero del Mundial en Australia. Si queda primero Checo y segundo Verstappen. O cuarto Checo y quinto Verstappen. ¿Entendéis de qué va la cosa? Mirad. Centralita electrónica. Hay dos para toda la temporada. Era el tercer gran premio y Checo ya había cambiado una. Por los problemas iniciales que tuvo, había cambiado una. ¿Vale? Porque habían visto algún problema, algún tema. La segunda. Si se la cambia. Cambiando la otra caja de cambio. Durante toda la temporada que quedaba entera. Hay penalización para Checo. ¿Por qué le cambia la centralita electrónica a Checo? Si era un problema de frenos o de Checo, como decía Marco. ¿Por qué le cambia la centralita electrónica a Checo si no tiene más para toda la temporada y es el tercer gran premio? Blanco y en vasija, leche fija. Y como todos sabemos, seguiremos contando. La historia sigue en Miami. ¿Y por qué sigue en Miami? Porque en Bacu sí hubo dos RB19 con frenadas simétricas. Porque había pánico en Red Bull ante las sospechas más que fundadas de mano negra en el garaje B, el de Sergio Pérez. Sin embargo, en Miami, a partir de la carrera, volvió la magia, el Max Potter, donde de nuevo tenían dos vehículos. Uno era un Red Bull y el otro parecía un cruce entre Haas y Alpine. Una auténtica basura que tuvo que soportar Sergio Pérez durante 14 grandes premios como aquí, voy a demostrar con datos. Como siempre, amigos míos, ha sido un inmenso placer estar echando este ratito de nuestra gran pasión, el deporte motor, aquí en vuestra casa. La fórmula de David Perojil.